En las luchas y en las pruebas En las luchas y en las pruebas a parar, porque sale de mi corazón, el fuego cae, cae lo malo, sal, sal y los creyentes alaban al Señor, yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz, yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz, y si me falta la voz, yo le alabo con mis manos, y si me falta los manos, yo le alabo con mi voz, y si me falta la voz, y si me falta la voz, y si me falta la voz, es que ya no es muhender, gar no es que. Y ya sabrosas que y si me falta la voz, y si me falta la voz, y yo le alabo con mi voz, y si me falta el line, es que ya no somos spies, que won tanto subsidies, no es que Chip confesador lo hemos hecho de que el barro con jesus pero si no lo hablo Tengo que hablar con Jesús, no? Porque él está conmigo, venceré. en el nombre de Jesús. Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz